Nueva Alianza contra Termitas por la primera B, la semifinal. Se medían con la cobertura de Lucas en su debut. En Turenita. Saludo entre las chicas. Se venía el partido entre Nueva Alianza y Termitas. Por esta semi de la primera B. En Caballito en el italiano. Movía el conjunto de Nueva Alianza. Y te mostraremos los goles de este encuentro. Que empezaba ganando justamente Nueva Alianza. Gol en contra de Termitas. Se lo metía en su propia puerta. En su propio arco. Lo metía Samantha Hielo. Igualaba Florcita Jaime para Termitas. Las cosas estaban uno a uno. Pero Iris Funes. Ahí está. La número 10. Le daría la victoria. El triunfo. La alegría. El festejo. A las chicas de Nueva Alianza. Que ganaban 2 a 1. Y que se quedarían con el partido. Por ese resultado. Victoria de Nueva Alianza. A 2 a 1. Ante Termitas. A 2 a 1. Gracias.